Muy bien, ahora dice la palabra todo lo que respire, todo, todo, todo lo que respire absolutamente, todo lo que respire Alabe a quien, alabe a quien, al Señor, dígalo conmigo todo lo que respire, todo lo que respire y yo respiro, yo respiro Todo lo que respire, dígalo junto conmigo, alabe, alabe a Jehová, al Señor, Aleluya Ahora cuerpo de Cristo, mira al que está a su lado y dígale, vengamos todos porque es tiempo para alabar su santo nombre Aleluya, vengan todos porque es el tiempo de glorificar a nuestro Dios, Aleluya Oh tu eres nuestro Dios, cantamos, bendeciré Bendeciré Dígalo a su nombre Su nombre Dios Te cantaré Te cantaré Oh tu nombre Tu nombre Dios Señor En medio de tu conoces Te cantaré Oh Señor Oh Señor Tu conoces bien El conjunto de mi corazón Y el grande lo que hay dentro de mí Es poder adorar a tu Señor Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú Seguro sobre todo Eres Dios, eres Dios, eres Rey Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú Sobre todo, levanta tu voz y ríos Tu voz y ríos Oh, bendeciré Bendeciré Tu nombre de Dios En medio En medio de la congregación Te cantaré Te exaltaré Tu nombre Tu nombre a Dios En medio En medio Te cantaré Dígalo fuerte Oh, Señor Tú conoces bien lo profundo de mi corazón Y el anhelo Es poder adorarte, Señor Eres Dios, eres Rey Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú Señor, eres Dios, eres Rey Señor, eres Dios, te adoro a ti, te adoro Oh, todos verán y sabrán que eres tú Tú eres Dios, tú eres Dios Tú eres, tú eres Dios Tú eres, cantamos iglesia, tú eres Tú eres, cantamos iglesia, 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 tú eres, cantamos Oh, alegría en ti, cantamos Eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Aleluya Oh, hay gozo en este lugar Dice la palabra donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad, aleluya, libertad Libertad, sanidad, milagros Lo que usted piense, lo que usted crea Cristo es el todo de nuestras vidas Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Vamos Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Alcanzamos, podemos Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Podemos Tu gozo Podemos sentir Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas Queremos Oh, declárenlo fuerte Hay libertad En la casa de Dios 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 Hay libertad Podemos 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 Tu gozo Tu río Oh, declárenlo fuerte Oh, declárenlo fuerte Oh, declárenlo fuerte Podemos 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 Tu gozo Tu río Tu río Hay libertad En las aguas Queremos danzar Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Oh, hay libertad En la casa de Dios Cantamos Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Vamos a iglesia Declara Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Oh, hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Oh, juego Todo lanzar En la casa de Dios Todo lanzar En la casa de Dios Todo lanzar Y disfrutar Que somos Que somos Somos libres, somos libres, por su sangre libres son, somos libres, somos libres, por su sangre libres son, libres son. Oh aleluya, aleluya, oh libres somos en ti Jesús, libres somos en ti, libres somos en ti, libres para danzar, oh libres para gritar, libres para saltar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Oh declaralo fuerte, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre libres son. Somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre libres son, libres son. Aleluya, démosle gloria al Rey. Él es digno de toda adoración, de suprema alabanza, amén. Cristo. Cristo, tú eres Él, por siempre lo serás, bañaré como tú, bañaré como tú. Tú eres, tú eres grande y poderoso, recibe adoración, recibe adoración. Somos la iglesia de Cristo y lanzamos para ellos. Tan solo para ti, nos llenamos con tu gloria, tu gloria, tu majestad, tu gloria, tu majestad. Ya todos son aquí, con mancha y oye, tu gloria, tu majestad, tu gloria, tu majestad. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Cristo, tú eres Él, por siempre lo serás, no hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Oh, tú eres. Tú eres grande y poderoso, recibe adoración, recibe adoración. Enco तुओशशन थुओशशन थुओशन थू � contexto & één मृнутुशन थू जूओशन थूँ तूँशन थूपशन थूदूशन थूश्दन थूदशन और मैंॖशन थूचन थूचन थूदशन थूटन Tú me escogiste Dios Por un propósito Para anunciar que tú eres Señor Tú me escogiste Dios Por un propósito Para anunciar que tú eres Señor Jesús Hoy tú eres Dios Yo danzo por ti ¡Aleluya! 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 Glorificado en lo alto Así es, así es Oh en tu intimidad con el Señor Expresa tu amor por Él Expresa cuanto lo amas Papito lindo Te amo, mi Dios Padre eterno, príncipe de paz Admirable consejero, Dios fuerte El Hijo de Dios, el Hijo de Dios Siendo Dios mismo se hizo carne Y se entregó por nosotros, te entregaste por mí Jesucristo Un sacrificio que no pedimos Pero que necesitábamos Tú eres el Dios verdadero, podemos ver otras cosas, podemos pensar que tenemos otros dioses Que quizás otro Dios exista Pero tú oh Rey, eres el único Dios viviente, verdadero, poderoso, el que existe, Dios real Oh Rabba Sanda, Rabba Kaya, Rabba Shanda, Rabba Bayaba Sanda, Rebequete Oh digno eres tú Jesucristo Bendito eres Digno eres tú Jesucristo Vivimos por ti hoy Oh tu nombre en lo alto es exaltado Oh tu nombre en lo alto es exaltado Solo para ti Señor Rey de gloria Rey de majestad Precioso eres Eres tú soberano Rey Precioso eres El principio y el fin glorificado sea tu nombre Rey de gloria Yo me herido Rey del cielo Me levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grata a ti No hay nadie No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú Así es No hay nadie como tú No hay nadie como tú No lo hay No hay nadie como tú Oh Señor Pero eres Señor 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 Dios Señor Es담 A los Seas tú, mientras me acerco a tu canal, glorificate, reverentes, reverentes, señores, señores, exaltado seas tú. Seas tú, mientras me acerco a tu canal, glorificate, glorificate, reverente, 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 reverente. Levanto a ti mi voz, que en mi adoración sea grande a ti. Oh, mi deseo, mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que en mi adoración sea grande a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No lo hay. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, no lo hay, Señor. No hay nadie como tú. Mientras me estoy A tu casa Y me pate 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 ¡Gracias! Glorifícate, glorifícate Así es, cántalo Glorifícate, glorifícate Toda la iglesia cantamos No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Así es, Señor Cántalo con todo tu ser No hay nadie como tú 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 Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor, Señor, sentados de la luz, en brazos, Señor, a tu nombre, glorífica a ti, glorífica a ti. Glorificate 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 Señor, glorificate Así es en tus propias palabras dile glorioso Con tus propias palabras expresale que Él es glorioso Glorificado altísimo soberano Dios Oh santo, santo vino a adorar Jesús Cristo Jesús, mi Señor Rey de Reyes Rey de Reyes, Señor de Señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Así es cantamos Rey de Reyes Rey de Reyes, Señor de Señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate 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 Oh santo, santo Señor Santo, santo Jesús Tú eres poderoso Salvador Poderoso Salvador Milagroso eres tú Cuán bello es mi Señor Oh glorificate en esta ciudad Jesucristo En tu iglesia En tu cuerpo Oh el principio y el fin es Cristo Jesús Oh la eternidad Oh por toda la eternidad eres digno, supremo Dios Oh alabado Oh alabado Alabamos tu nombre Oh Cristo Jesús Oh eres santo, eres digno Oh Dios todopoderoso Oh santo Dios Precioso 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 Oh eres santo, Jesucristo Bendito eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Jesús El principio El principio y el fin El principio y el fin Jesús No hay nadie No hay nadie No hay nadie Comparado a ti Tu gloria y majestad Permanece para siempre Tú eres mi Señor Y por siempre Clavaré Tu santo nombre Oh la gloria, 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 gloria Santo, 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 santo Cantaré de tu amor Cantaré de tu grandeza Oh Cristo Jesús Cristo Jesús Nadie como tú Nadie como tú Un incomparable Mi Dios A ti A ti Así es Así es Así es Eres santo Eres digno Dios todo Poderoso Eres grande Maravilloso Vida el santo Te rindo, Lord, a ti Eres santo Eres santo Eres digno Dios todo Poderoso Eres grande Maravilloso Y te exalto Te rindo, Lord, a ti Cristo Jesús Hijo de Dios Eres eterno Principio y fin Cristo Jesús Hijo de Dios Eres eterno Principio y fin Eres santo Eres santo Eres digno Señor Dios todo Dios todo Poderoso Eres eterno Eres eterno Maravilloso Paraguilloso Eres grande Para mi Dios Eres eterno, Cristo Jesús, Hijo de Dios Eres eterno, Cristo Jesús, Hijo de Dios Eres eterno, Cristo Jesús, Hijo de Dios Cristo Jesús, Hijo de Dios Eres eterno, principio y fin Oh Cristo, Cristo Jesús, Hijo de Dios Eres eterno, principio y fin Oh Cristo Jesús, Hijo de Dios Eres eterno, principio y fin Levanta tu voz, Cristo Jesús, Hijo de Dios Levantamos nuestra voz, vamos toda la iglesia cantando Cristo Jesús, Cristo Jesús, Hijo de Dios Eres eterno, oh vamos todas las voces declarándolo, principio y fin Toda la iglesia cantando, Cristo Jesús, Hijo de Dios Eres eterno, eres eterno, principio y fin Te damos gracias Padre Santo Con corazones agradecidos, con bocas llenas de alabanza Tal vez, tal vez viniste con tristeza en tu corazón O con una duda en tu mente, o quizás una enfermedad que te tiene triste Pero ahora en este momento, el Señor opera en nuestras vidas Quintando toda tristeza de nuestro corazón Toda enfermedad de nuestro cuerpo es rota y quebrantada y echada afuera Porque tu presencia, porque tu presencia está en este lugar Porque tu eres fiel y verdadero, tu eres Dios fuerte Y en el nombre de Jesús, declaramos nuestras vidas llenas de pasión De transformación, porque en nuestras vidas, en esta vida Cristo es la razón, Cristo es el propósito Te bendecimos Padre Santo, te bendecimos Padre Santo Te bendecimos Padre Santo, te glorificamos por siempre Aleluya ¡Glorioso, aleluya! ¡Glorioso, aleluya! Bendito, déjame decirte algo Tú no puedes decir que Él es lo único Si tú no has tenido una experiencia con Él Esa experiencia te va a llevar a decir Tú eres lo único Tú eres grande Bendito, 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 bendito Bendito Dios, aleluya, bendito a su nombre ¿Cuántos podemos en esta tarde dar fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de señores a Él sea toda la gloria a Él sea toda la honra a Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos, aleluya no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos solo a través de Cristo Jesús, aleluya gloria a Dios gloria a Dios, salúdate ahí con ese gozo, porque el gozo cantamos porque tenemos gozo pero el gozo está en nosotros, aleluya bendito Dios bendito el nombre del Señor Jesucristo amén dice mirad cuán bueno y cuán delicioso por eso es que cuando nos saludamos cuando nos juntamos y nos saludamos hermanos debemos disfrutar esa comunión amén somos el cuerpo de Cristo amén queremos en esta tarde está con nosotros Michelle Ruiz bien invitados por Héctor y Carmen ¿dónde está Michelle? amén amén Dios le bendiga también tenemos en esta tarde a Saúl Mendoza y Gualdina vienen invitados por Gabriel Mendoza amén por el apellido me parece que hay familiaridad ahí ¿verdad? amén que bueno demos fuertes palmas a nuestros invitados en esta tarde amén que bueno hermanos que bueno poder gozarnos en esta tarde sabe que es lindo cuando disponemos nuestro ahora sí ahora sí me despertó a mí también cuando disponemos nuestro corazón para venir a la casa del Señor amén queremos recordarle a los hermanos que vamos para el congreso ya tenemos el valor de la ben algunos le dijimos va a ser 150 por persona amén damos gracias al Señor porque por decirlo así el cupo de las benes prácticamente ya lo tenemos lleno vamos 40 personas y bendecimos al Señor por eso pero si alguien quiere ir hoy todavía hoy puede inscribirse amén 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 ay hermanos ustedes vienen hoy pero hoy que no está tan frío ayer tuvimos la reunión de mujeres nos gozamos grandemente amén las hermanas que pudieron llegar pueden decir un amén amén y yo quisiera que Betsa ayer ella me compartía la experiencia que ella tuvo en la reunión de mujeres yo quisiera que ella pasara y nos compartiera lo que el Señor hizo ayer la experiencia que ella tuvo el día de ayer en la mañana en la reunión de mujeres hermanos Dios les bendiga estoy un poquito nerviosa porque esto me tomó de sorpresa y nunca he estado aquí enfrente pero le comentaba yo la sierva que yo siempre había escuchado que decía el pastor la sierva los apóstoles que había un mover angelical que habían ángeles cuando teníamos servicios y adorábamos pero yo me preguntaba ese yo como es eso los ven como son los ángeles entonces yo siempre había sentido la presencia del Señor en mi espíritu pero nunca lo había sentido físicamente entonces mientras adorábamos yo sentí como alguien pasó por mí y me atravesó y yo dije en mi mente volte a ver la sierva estaba enfrente la hermana Senia estaba a un lado y yo pero nadie puede pasar así por mí entonces dije los ángeles aquí hay ángeles y dije eso y sentí otra vez donde seguían pasando y estaban girando alrededor de todas nosotras las mujeres entonces no nos seguimos a la presencia del Señor abramos nuestra mente nuestros ojos espirituales para que podamos ver la gloria de Dios porque si está pero nos cerramos y no la podemos ver y no vamos a gozar de eso si no despertamos entonces para mí fue algo glorioso porque yo nunca había sentido eso y la verdad que el Señor me está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria amén amén gloria a Dios el lindo hermano sabía un mover angelical y cuando ella me lo dijo al terminar la reunión dije gracias Señor gracias porque así es y a veces cuando queremos que testifiquen y les avisamos con tiempo empiezan con los nervios entonces mejor ya cuando están aquí al frente aquí se les quita los nervios amén así que hoy hermanos los que todavía tienen que este recuérdense hoy es el día de que ya tenemos que haber pagado nuestras inscripciones para el congreso amén amén recuérdense ya les dijimos 150 por persona en las en la van amén Dios les bendiga y qué bueno poder estar en esta tarde gozándonos y recuérdense que del 23 al 25 tenemos aquí al profeta Wilson juntamente con la sierva de Dios su esposa amén amén hagamos ya los preparativos para estar dejamos el tiempo a nuestro pastor con la sierva